Buenas tardes con todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de SecaGrop. El día de hoy nos hemos enfocado en el sector ganadero, es por eso que hemos decidido crear una plantilla de Excel por medio de la cual podamos administrar de manera más eficiente nuestros animales. Esperamos que sea de su agrado y vamos a comenzar. Como pueden darse cuenta, tenemos aquí nuestra plantilla, nuestra hoja de Excel ya creada. En este documento de Excel tenemos tres hojas creadas por el momento. La primera hoja a la cual hemos puesto el nombre vacas, tenemos algunas columnas, pero nosotros por el momento vamos a ocupar la primera columna donde dice vacas. En esta columna, como pueden darse cuenta, hemos puesto las vacas con las cuales vamos a trabajar, que son un número de 55 vacas. La hoja número 2, en esta hoja número 2 tenemos también nueve columnas y esta la vamos a ir detallando una por una. En la primera columna, la segunda columna, la columna vacas, en esta columna nosotros vemos aquí, por ejemplo, ocho vacas, es decir, hemos tomado las primeras ocho vacas de la lista. Estas primeras ocho vacas, a todas ellas se les ha puesto desde el parto 1 hasta el parto 7, como pueden darse cuenta. Todas ellas tienen siete partos. Se identificaban las crías una por una, desde la cría 1 hasta la cría 56. Se les ha puesto el sexo de la cría, hembra, macho, macho, hembra. Se les ha puesto un peso al nacimiento. Se les ha puesto un peso a la vaca. Y se ha puesto una fecha de parto, por ejemplo, primero de marzo del 2014, para comenzar. Y de ahí pues han sido las fechas continuas. La siguiente fecha de parto para esa misma vaca 1, ha sido primero de marzo del 2015, primero de marzo del 2016, primero de marzo del año 2017. Porque como sabemos, lo ideal es tener un ternero por vaca por año. Además de esto, se ha generado un código que está en la columna 1. Vamos a eliminarlo por un momento. Este código lo hemos creado por medio de la unión, es decir, hemos concatenado las columnas B, signo de I, comillas, guión bajo, comillas, otra vez, y la columna C. Como pueden darse cuenta, se ha generado este código, vaca 1, parto 1. Una vez que lo hemos creado, vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Para que se genere de manera automática el código para todas las demás vacas. Esto que hemos hecho, pues es sencillo, ¿no? Simplemente arrastramos. Por ejemplo, para la fecha también podemos hacerlo. He puesto la fecha primero de marzo del 2014, y lo que hago es arrastrar la fórmula, y se va a copiar las demás fechas a continuación. Sin necesidad de tener que estar poniendo una por una. Una vez que hemos rellenado esa hoja, vamos a la tercera hoja, que es la hoja de producción, es decir, los litros de leche que esa vaca está produciendo. Para ello, hemos tomado 304 días de lactancia. Como sabemos, la lactancia dura entre 300 y 305 días aproximadamente. Hemos tomado tres vacas, vaca 1, vaca 2 y vaca 3. Todas ellas tienen un solo parto, no se ha puesto más que eso. La fecha de producción, la fecha de parto, esa ya está definida acá, simplemente la hemos copiado. Y el número de litros, la producción en litros de leche, se ha puesto desde 8 litros de leche hasta 1, creo que esta, si no me equivoco, 1 o 2. Es decir, una vaca doble propósito, un productor entre pequeño y mediano. Y acá el código de producción que también se ha generado, vamos a eliminarlo un momento. Este código de producción, al igual que antes, lo que vamos a hacer es concatenar columna B. Columna C Y columna D Como pueden darse cuenta, se ha generado un código, así mismo, de producción. Pero en este caso se han combinado las tres columnas, B, C y D. Y este, al igual que antes, lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta el final. Para que se genere para todas las vacas. Una vez que hemos rellenado todas las tres hojas, vamos a crear una cuarta hoja. A la cual le vamos a poner el nombre de consultas. Esta hoja de consultas, bueno, primero que nada vamos a poner la opción vaca. Es decir, la vaca que yo voy a escoger para analizar sus datos. Una vez que tengo la definida esta celda, la A2, vengo a la opción datos de Excel. Y vengo acá la opción validación de datos. Como pueden darse cuenta, en esta opción me ha salido una nueva ventana. En la cual yo tengo aquí arriba el criterio de validación. En este criterio de validación yo voy a coger la opción lista. Y acá en origen, vamos a darle clic aquí. Y vamos a coger los datos, es decir, el origen de los datos con los cuales voy a trabajar. Ya está. Una vez que tenga definidos los datos, yo voy a darle a aceptar. Se ha generado, como pueden darse cuenta, una lista de 1 a 55 vacas. Es la que yo escogí. Una vez definido esto, bueno, vamos a darle el color. Que se vea mejor. Mejor aspecto. Yo quiero saber además, queremos saber además cuántos partos tuvo esta vaca 1. Por ejemplo, signo más para comenzar siempre. Y vamos a tomar la opción contar sí. Contar sí. Una vez que tenemos la opción contar sí. Vamos a partos. La hoja de partos, la segunda hoja. Y vamos a tomar la columna B. Donde se encuentran todas las vacas. Punta y coma. Y regresamos a la hoja de consultas. Y en la hoja de consultas, tomamos la celda B2. Esta celda B2 es la que creamos al principio. Donde se encuentra la lista de todas las vacas. Una vez que tengamos todo ahí, cerramos paréntesis. Y enter. Y como pueden darse cuenta, ya tengo aquí. La vaca 1 tiene 7 partos. La vaca 2, bueno, todas tenían 7 partos. Así que eso no me va a variar. Aquí estaba, ¿no? 7 partos para cada vaca. Una vez definido esto, yo quiero también, además, la fecha del primer parto. Y la fecha del último parto. Para poder establecer esto, vamos a signo más. Y en este caso vamos a la opción min, mínimos. Sí, otra vez paréntesis. Vamos a tomar la celda B2, donde se encontraba la lista desplegable. Y vamos a poner el signo igual. Una vez con el signo igual, vamos otra vez a la hoja de partos. Subamos, subamos esto. Y vamos a tomar la columna B. La columna B, punto y coma. Pero además, yo voy a tomar la columna H, que es donde se encuentran las fechas. Sí, porque me piden la fecha del primer parto y la fecha del último parto. Vamos a poner punto y coma. Comilla, comilla. Paréntesis y paréntesis. Tenemos que cerrar dos paréntesis, porque acá tenemos dos paréntesis. Control, Shift y Enter. Y como pueden darse cuenta, se ha generado un código numérico. Pero ese código numérico, nosotros lo vamos a transformar en fecha. Ya está. La fecha del primer parto ha sido el 3 de marzo del año 2014, para la vaca 3. Ahora yo quiero la fecha del último parto. Bueno, para eso, vamos a max, otra vez sí, otra vez paréntesis, la celda B2, signo igual, partos, columna B, punto y coma, columna H, punto y coma, doble comilla, doble paréntesis, control, shift y Enter. El proceso es similar, solamente cambia la función mínimo, de mínimo a máximo. Demole color a esto también, un cuadrito, y ya está. Estos dos datos que yo he sacado, me van a servir a mí para tener el intervalo entre partos. Un indicador que es muy importante en ganadería. Yo quiero saber cuánto tiempo pasó de un parto al otro parto de la vaca. Para esto, vamos a ocupar una fórmula básica, signo más, paréntesis, vamos a tomar la fecha del último parto, le vamos a restar la fecha del primer parto, paréntesis, signo de división, y a esto además le vamos a poner paréntesis otra vez, el número de partos menos la unidad. Y como pueden darse cuenta ahí, ya tengo el intervalo entre partos, que es de 365 días. Ahora yo, vamos a obtener, ahora vamos a obtener el peso promedio de las crías macho. El peso promedio de las crías hembra. Y el peso promedio total. Estos tres indicadores. Para el peso promedio de las crías macho, vamos a definir el signo más, y vamos con la función promedio, promedio, sí, conjunto. Promedio, sí, conjunto. Una vez que habíamos definido la función promedio, sí, conjunto, vamos a la segunda hoja, que es la de partos, y tomamos la columna B, este, perdón, F, la columna F, punto y coma, luego tomamos la columna B, punto y coma, regresamos a la hoja de consultas, y en la hoja de consultas, vamos a tomar la columna, la celda B2, que es donde se encontraba la pestaña con las vacas. Vamos a fijar esta hoja, esta celda B2, con F4. Ese F4 me permite a mí estabilizar esa celda, que no se mueva ni para arriba ni para abajo. Punto y coma. Y otra vez regreso a la hoja de partos. Y en este caso yo voy a coger la columna D, el sexo. Yo cojo la columna del sexo porque recordemos que quería el peso promedio de las crías macho. Una vez que he cogido la columna, punto y coma, comillas, la M de machos, punto y coma, cierro, y cierro paréntesis, control, shift y enter. Como podrán darse cuenta, ya se me ha creado el peso promedio de las crías macho. Para el peso promedio de las crías hembras, yo lo que voy a hacer es simplemente arrastrar la fórmula para abajo. Como pueden darse cuenta, ahí está. Pero, a diferencia de la fórmula anterior, yo voy a venir acá al final y le voy a cambiar la letra M por H. Control, shift y enter. Y de esa manera yo tengo el peso promedio de las crías hembra, porque le he puesto acá abajo la H de hembras. Y el peso promedio total, bueno, signo más, la función promedio, la primerita. Y voy a tomar los dos valores de machos y hembras. Cerramos paréntesis. Y ya tenemos el peso promedio total. Vamos a darle color a sí mismo a esto. Un cuadrito. Una vez definido esto, yo quiero saber los indicadores para esta misma vaca. O cualquier vaca que yo defina, la 1, la 2, la 3. Vamos a la 1. Pero un cuadro completo, un conglomerado de esa vaca para saber. Parto 1, parto 2, parto 3. Entonces, en este caso yo vamos a tomar este encabezado desde parto hasta observaciones. Vamos a tomarlo y lo vamos a detallar acá. Y ya está. Eran 7 partos. 1, 2, 5, 6 y 7 partos. Una vez definido los 7 partos, signo más. Y la opción buscar B. Aquí está. Buscar B. La opción buscar B. Y en esta opción buscar B yo voy a concatenar la celda B2. La cual vamos a fijarla con F4. Y la vamos a concatenar con la celda de los partos que acabamos de crear. Esta es la celda E7. Así mismo la vamos a fijar. E7. Punto y coma. Una vez que hemos fijado la celda, vamos a la hoja de partos. Y vamos a tomar toda la hoja de partos. La cual también la vamos a fijar con F4. Punto y coma. Una vez que hemos fijado toda esa hoja. Vamos a ponerle el número 4 a esto. Ya le voy a explicar por qué. Y le hemos puesto al final falso. Y cerramos paréntesis. Control, Shift y Enter. Le hemos puesto el número 4 aquí. ¿Por qué razón? Porque yo quiero a partir de este dato. 1, 2, 3, 4. Que es la identificación de la cría. Como pueden darse cuenta. Columna 4. Una vez que he puesto la fórmula completa. Yo voy a... Vamos a arrastrarla hasta acá. Como pueden darse cuenta. Se ha generado para todos... Todas las columnas. Pero como estas columnas eran diferentes. Sexo, peso, nacimiento. Entonces yo también tengo que cambiarla aquí. Vamos a cambiarle de 4 a 5. Es la columna 5. De columna 6. De columna 7. Columna 8. Y la columna 9. Que era la de observaciones. De esa manera. Como pueden darse cuenta. Ya tenemos los datos para... La cría 1. Y para obtener los demás valores. Para las demás crías. Yo simplemente vamos a arrastrar la fórmula. Hasta abajo. Y como pueden darse cuenta. Se han generado todos los datos para la... Por ejemplo para la cría 1. Ha sido hembra. Ha tenido 32 kilos de peso. La vaca ha pesado 455 kilos. La fecha. Bueno la fecha la vamos a convertir. Ya se les explicó en antes como se hacía. Ya está. La vaca 4 de... La vaca 4 de... Perdón. La cría 4 de la vaca 1. Ha sido macho. Ha pesado 33 kilos de peso. Ha tenido la vaca un peso de 446 kilos. Y ha sido marida el 1 de marzo del año 2017. Una vez definido este cuadro. Nosotros vamos a generar un último cuadro. Que es el de la producción. Es decir los litros de leche. Que se ha producido por lactancia. Para eso vamos a definir una... Una celda aquí. Que es la de parto. Parto 1. Además de ello vamos a ver aquí. Día. Fecha. Y producción. Ahí está. Día, fecha y producción. Como habíamos dicho al comienzo. Definimos 304 días de lactancia. Entonces esos 304 días lo vamos a colocar aquí. Me hace mucho. Demasiado. Me pasé. Ahí está. 304 días de lactancia. Acá tenemos la fecha. Esta fecha nosotros la vamos a definir. Con... Bueno, signo más. Y la función buscar B. La función buscar B. Con esta función nosotros vamos a concatenar. Esta celda B2. Con la celda que acabamos de crear. La celda de partos. F15. Punto y coma. Una vez que hemos concatenado las dos celdas. Vamos a la hoja de partos. Y vamos a tomar toda la hoja completa. Punto y coma. Una vez que hayamos puesto las... El punto y coma. Vamos a poner 8. Porque son las 8 celdas las que me interesan. La 9 tiene observaciones pero no tiene nada. Son 8 celdas las que me interesan. Y... Falso. Control Shift y Enter. Como pueden darse cuenta ya tengo... Una fecha que se me la ha puesto el número igual. Ya está. Debemos cambiar la fecha. Para definir la siguiente fecha. La segunda... El segundo día de lactancia. Lo que vamos a hacer simplemente es poner signo más. Coger el dato que se acaba de generar. La fecha que se acaba de generar. El primero de marzo del 2014. Y le vamos a sumar la unidad. Y como pueden darse cuenta ya se me ha generado el 2 de marzo del 2014. Una vez generada esta fecha. Lo que vamos a hacer es arrastrarla para los 304 días. Y se va a generar de manera automática. Y lo que tiene que ver con la producción. Así mismo la opción buscar B. Buscar B. Vamos a concatenar. B2. Pero en este caso la vamos a fijar. Con F4. Que ya lo vimos viendo. Y la vamos a concatenar además. Ya está. La concatenamos con la celda F15. La cual también la vamos a fijar. F4. Pero además la vamos a concatenar. Con la fecha de la lactancia. La que acabamos de obtener. A diferencia de las dos celdas anteriores. La celda de la fecha no la vamos a fijar. ¿Por qué razón? Porque el momento que bajemos la fórmula. Tiene que ir corriendo igual con las fechas. Es decir. Primero de marzo del 2014. Dos de marzo del 2014. Y para abajo. Por eso no fijamos la celda de la fecha. Una vez que tengamos la celda de la fecha. Le ponemos punto y coma. Y en este caso vamos a tomar ahora. La hoja de la producción. Y tomamos así mismo toda. La hoja de la producción. Punto y coma. Son cinco celdas. Las que me interesan ahí. Falso. Cerramos paréntesis. Control, Shift y Enter. Y como pueden darse cuenta. Yo tengo. La. La. Primera lactancia de esa vaca. Que son ocho litros. Esto. Al igual que lo venimos haciendo ya. Lo que vamos a hacer es arrastrar la fórmula. Para que se generen todos los datos. Hasta el final. Como pueden darse cuenta. Se me han generado. Todos los datos. Que yo necesito de esa vaca. Esta. Bueno. Sigamos viendo aquí. Como pueden ver. Yo puedo cambiar. Vaca dos. Vaca cuatro. Vaca. Tres. Y se me va a ir cambiando. Toda la información. Que yo. He programado aquí. Desde las crías. El peso. Y la producción. Todo. Aquí. Para cambiar la. El parto. Yo le puedo poner dos. Pero. Me va a salir error. ¿Por qué? Porque no pusimos. Más que un solo parto. Recordemos que pusimos. Aquí en la producción. Un solo parto. Si hubiéramos puesto. Dos partos. Entonces. No saldría. Aquí. El valor del segundo parto. Pero en este caso. Nos sale solamente el valor. Del. En este caso. Nos sale solamente el valor. De la. Del un solo parto. No se. Esperamos que. Que sea. Que haya sido de su agrado. Que les haya gustado. La. El tutorial. Y si les ha gustado. Pues obviamente. Le da. Le dan me gusta. A la. A la publicación. Y. Se pueden suscribir a mi canal. En YouTube. Seca Agro. Centro de especialización. En capacitación. Agropecuaria. Esperamos que haya sido. De su agrado. Y. Ha sido un gusto. Encontrarme con ustedes.